saludo mi gente linda bienvenidos a investing como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores esta semana del 20 al 24 de mayo antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fondrais para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el aroba investi 1985 ayudanos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita muy bien no olvidemos las empresas que tendrán volatilidad esta semana debido a que reportan sus estados financieros la lista es traída a ustedes por earnings whispers y te traen nombres reconocidos como sea el lunes aunque el mercado no abre en celebración del día de la recordación mejor conocido como memorial de acá en eeuu el martes tiene a scotia bank box diana shipping el miércoles abercrombie en fitch de us force chui de sporting goods advance auto parts computadoras hp agilent american eagle y otras el jueves seguimos con costco tiendas coles computadoras de o food locker dólar general best buy culta hormel foods tiendas perritos y muchas más junto a otras dos más el viernes que realmente no sé quiénes rayos son así que no importa bien para los que le gusten las historias con oportunidades echen un vistazo a dupont símbolo de d primero al gráfico que finalmente rompió la resistencia en los 78 dólares y ahora va en camino a precios más altos cuan altos bueno el gráfico mensual nos dice que su próxima resistencia se encuentra en los 86 dólares aproximadamente y después de sobrepasar esa área no hay resistencia hasta los 100 dólares a eso súmale que tres analistas han aumentado sus objetivos entre 96 y 103 dólares en una sola semana y la razón es que esperan ver expansión durante los próximos 12 a 24 meses con una separación libre de impuestos que romperá esta empresa en tres empresas diferentes dupont tiene mucho efectivo poca deuda paga un dividendo de un dólar y 46 centavos por acción para un rendimiento de 1.80 por ciento y tiene ganancias de 5.45 por ciento por el año en situación similar se encuentra microchip technology símbolo mshp según su última presentación de reporte 10k para el año que finalizó el 31 de marzo obtuvieron ingresos netos de 1.9 millones de dólares comparados con 1.2 millones el año anterior también recibieron un upgrade a 115 dólares respaldado por su gráfico mensual el cual demuestra que microchip alcanzó máximos históricos lo que significa que no tiene resistencias y esos 115 dólares podrían llegar bastante pronto paga un dividendo de un dólar y 75 centavos por acción para los rendimientos de 1.78 por ciento y tiene ganancias de 8.93 por ciento por el año manteniendo con la tecnología y los semiconductores nvidia símbolo nvda le sigue dando eso mismo a su competencia mucha envidia estos reportaron ganancias por acción de 6 dólares y 12 centavos sorprendiendo 9 por ciento por encima de lo estimado también reportaron ingresos de 26 millones y eso es copé sorprendiendo sobre 5 por ciento de lo estimado esto hizo que la empresa alcanzará máximos históricos y sobrepasar a los mil dólares la empresa sigue pagando sus 16 centavos por acción para un rendimiento de 0.02 por ciento con esto es mucho pero tiene ganancias de 114 por ciento por el año bitcoin tuvo una semana positiva corriendo otra vez hasta los 71 mil dólares antes de retroceder y cerrar en los 69 mil ya hemos establecido que su resistencia entre los 70 y 71 mil dólares es el área clave para romper si es que en algún momento quieren llegar a los 100 mil dólares ETFs aumentaron 2.59 por ciento en promedio por la semana excepto permitir que ya conocemos que es un contrario la empacadora international paper símbolo y ve tuvo una gran semana aumentando más de 11 por ciento ha recibido dos aumentos de proyección 1 a 42 dólares los cuales han alcanzado y superado en estos momentos esta semana y otro a 57 dólares que vendría siendo realmente nuestro próximo objetivo pero embargo el gráfico mensual me dice que va a encontrar el bastante resistencia cuando alcance los 50 dólares haga un dividendo de 2 dólares y 31 centavos por acción para un rendimiento de sobre 5 por ciento y nos brinda ganancias de 25 por ciento por el año una no muy reconocida que está teniendo un gran año es la financiera step stone group símbolo stf el brinco se debe a su robusto reporte financiero el cual demostró ganancias por acción de 33 centavos sorprendiendo más de 18 por ciento y sus ingresos de 177 millones sorprendiendo sobre 9 por ciento de lo estimado cotizan desde septiembre de 2020 y mi próximo objetivo serían los 47 dólares paga un dividendo de 83 centavos por acción para un rendimiento de 2 por ciento y nos trae ganancias de 31 por ciento por el año siguiendo con las desconocidas tabco security technologies símbolo ns sc se centran en la seguridad y protección estos rompieron el web que tenía la resistencia cerca de los 45 dólares y alcanzaron máximos por el año no dan sólo eso pero también son máximos históricos dejando las acciones sin resistencias de ahora en adelante así que esperamos que estas alzas continúen ya un dividendo de 26 centavos por acción para un rendimiento de 0.52 por ciento pero nos brinda ganancias de 46 por ciento por el año junto a estas empresas otras 62 alcanzaron nuevos máximos y tanto históricos como por el año algunas son conocidas como vamos a decir costco de o technologies ebay y otras no tan reconocida como las que acabamos de cubrir esta es la lista completa en orden alfabético así que pueden echarle un vistazo y posiblemente encuentren su próxima inversión hablando de máximos históricos el s&p 500 tuvo una semana flat sin aumento pero este coqueteo con máximos históricos alcanzando hasta los 533 dólares antes de retroceder para cerrar las semanas sin ganancias no me extrañaría ver una o dos semanas iguales a estas antes de ver algún movimiento siempre positivos verdad buscando las alzas pero se acerca el verano el cual históricamente es tiempo de retrocesos en el mercado así que mucho cuidado con ser muy agresivos o excesivamente agresivos porque puede salir cariño paga un dividendo de 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.27 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 11.39 por ciento el dow jones fue el que no se pudo aguantar cayendo 2.33 por ciento esta semana tocó los 400 dólares varias veces antes de retroceder por lo cual se convierte en su nueva resistencia y su soporte se encuentra en los 380 dólares aproximadamente paga un dividendo de 6 dólares y 75 centavos por acción para un rendimiento de 1.27 por ciento 1.73 por ciento y tiene ganancias por el año de 3.65 por ciento el resort 2000 también retrocedió 1.27 por ciento esta semana más claro no puede ser que esta resistencia de los 210 dólares es su tendón de aquí su soporte más fuerte se encuentra entre los 195 a 190 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.26 por ciento con ganancias por el año de 2.36 por ciento el nasdaq se mantuvo positivo 1.37 por ciento esta semana se mantiene por encima de su antigua resistencia que eran los 450 dólares y juega con alcanzar máximos históricos su soporte a corto plazo son los 450 dólares pero de no aguantar ahí tiene los 440 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.53 por ciento y tiene ganancias por el año de 11.83 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de betty yo los veo mañana hasta entonces corte se bonito